Que todavía no lo sé. Estoy buscando a Berra, son los 60. Rayceso, también tengo pensando de proyecto a futuro en corto plazo pillarme un apartamento en la playa por Cádiz. Joder, macho, eh, tú, pero macho. Estos capitalistas. Dos pisos, ahora otro en la playa. Vive donde le da la gana. Manda a los padres al piso que compró. Él se queda con el bueno. Con el de Perras. Lo que tienen en todas las discotecas ahí en Sevilla. ¿Las mejores discotecas donde vive Ray? En el super, jaja, jaja. Ah, en el super, sí. Adiós. Adiós. Adiós.